hola a todos cómo están cómo les va como les ha ido durante todo este mes creo que tengo días que no subo vídeo al canal mostrando mi presencia y mostrando página para ganar vídeo es de un inconveniente con internet el primer principal internet la luz y bueno un montón de etcétera hay una página que hoy día mientras la gente la está tocando que está estar company hay mucha gente que por supuesto me han preguntado si están pagando o no están pagando o no y pues si están pagando casualmente el día de hoy les voy a mostrar que tengo unas varias cuentas por ahí y por aquí les estoy mostrando unos retiros que he hecho ahorita les muestro el paya y también les voy a mostrar si no mal recuerdo creo que son tres cuentas adicionales que tengo por ahí también les voy a mostrar también cuánto he hecho esta semana y claro lo que haga yo esta semana pues eso de una vez lo coloco como título del vídeo de lo que haga esta semana creo que un vídeo que hice hace como dos semanas atrás creo que justamente mostré que eran 300 rublos que hice creo que esta semana hice más para la semana anterior tuve problemas con internet eso es horrible pero bueno vamos a continuar porque si no si no continuamos pues nos estancamos tengo por aquí porque ya he sacado dinero 85.53 85.53 lo voy a retirar y me tiene que salir el mensaje que diga un mensaje que está en verde que diga que ya lo he sacado por cuestiones de internet no se lo digo siempre el internet que es lento de scan tv y bueno no funciona muy bien que digamos bueno esto ya está listo ya tenemos un pago hecho y ahora les voy a mostrar la otra cuenta para que vean que si está pagando todavía pero te metido en una de las cuentas que les dije que le va mostrando son tres de la primera de tres el primero nos metemos aquí en el engranaje y en ese engranaje como ya les dije en un principio creo que esto no deberían explicarlo pero bueno hay gente que a lo mejor puede ser que se les olvide en el engranaje se coloca la cuenta de payer o cualquier otra cuenta de las que ya están no puede colocar otra de las que ya están no puede colocar una cuenta de paypal no puede tiene que ser las que están allí una cosa hay gente que a lo mejor no sabrá cómo trabajar la página tengo muchos vídeos de la anterior página que prácticamente es prácticamente es parecida a ésta bueno este ya es algo normal tengo vídeos de la anterior página mostrando o haciendo unas breves explicaciones con respecto a cómo se debería trabajar en esta página de todas maneras si usted es nuevo y quiere saber información con respecto a esta página pues es simple simplemente dejen un comentario como siempre digo de un comentario me pueden decir lo que ustedes quieran amigo compañero my friend hermano como ustedes quieran contar que no se pongan con esa paja de que coño la gente ahora últimamente ponen esos mensajes todos locos que sí este mente mente dominante yo no entiendo esa hueva nada la gente como que está locativamente pero bueno continuando con esto me escriben diciéndome oye mira será que tú podrías explicar algo más amplio algo nuevo pero con esta página bueno yo te digo ok aunque es lo mismo pero este no cambia casi nada y les estoy mostrando que estoy sacando por lo mismo porque hay gente que me ha dicho que que oye está pagando o no está pagando pues si está pagando yo en este la estoy sacando así todo un solo coñazo porque está sacando lo de a poquito casi igual bueno aquí me sale el mensaje en verde ya esta cuenta la tengo vaciada y voy por la otra bueno ahorita estoy en otra cuenta este por aquí abajo se vieron 234 ya está lista ahora tengo que sacar el dinero yo en esta cuenta después de sacar el dinero yo me desentiendo de ella o sea tampoco es que ah la voy a guardar para coleccionarla no yo no colecciono cuentas yo eso lo desecho lo voto yo no juego nada con ella esto como le dije en principio esto es solamente para sacar dinero pero a nosotros nos interesa sacar dinero ya lo que la gente haga con esta cuenta digo la página que haga con esta cuenta no nos importa entonces esta es la segunda cuenta voy con la tercera y última y estoy en la tercera y última como pueden ver ya está lista lo mismo voy al engranaje como ustedes pueden ver yo no coloco 50 payas siempre la coloco al final otra cosa yo estas cuentas no las toco estas cuentas las toco como ustedes vieron es al final o sea yo le saco la plata es al final cuando ya termina su tiempo ya de correr yo una vez saco el dinero esto lo estoy haciendo en tiempo real o sea bueno que es tiempo real el con o sea lo estoy haciendo tampoco en vivo porque no es en vivo pero le estoy haciendo la demostración para que ustedes vean porque para que yo les voy a mostrar una imagen con un cintillo que digan pega mi nombre o mi alias o que se yo para eso les muestro que esta página está pagando yo mismo sacando el dinero y ahorita vamos a ver cuanto tengo en mi cuenta de payer creo que tenia como 500 no se cuanto tenia vamos a ver cuanto fue que le saque y ahi yo le saco una cuentica por ahi bueno como pueden ver mi cuenta de payer creo que voy a tratar de ver si puedo bajar la imagen para que se vea cuanto dinero tengo 1491 rublos de los cuales como pueden ver el día de hoy es 26 bueno según esto 26 creo que es el lunes si 26 es el lunes pero tu sabes que esta es Rusia y Rusia es otra cosa aqui pueden ver los 200 y pico que saque aqui esta los 85 de mi cuenta principal ven ven que si esta pagando esta pagando y es de hoy esta pago para que tengo unos el 24 pero si nos ponemos mas creativos que todo empezó esta semana empezó el 19 entonces por aqui el 19 entonces por aqui el 19 voy a bajarlo un poquito mas empezando el 19 y aquí el 19 tengo ya pagos para mostrarla del 18 ya tengo la cuestión de esta la barra por aqui tengo unos bueno estos son pagos a la pagina hay personas que le he vendido los rublos los 300 y lo demás son puros ingresos pero les voy a subir mas o menos para que ustedes vean cuanto se puede hacer bueno según la calculadora como ya lo he sumado todas estas mismas semanas y me dio 1866 16,55 que esa es la cantidad neta que hice solamente en estas mismas semanas me faltarían 300 rublos que claro me los comí bueno no me los comí se los vendí a la gente entonces ahí esta para que ustedes vean no yo no tengo que mostrarles imágenes en ningún lado no 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 se los estoy mostrando a ustedes en un video para que ustedes vean la pagina esta pagando esta activa y hasta el momento pues esta tranquila y normal eh dos cosas antes de yo terminar este video porque veo que voy a durar un rato editando eh número uno les recomiendo que los fines de semana lo que es sábado y domingo no inviertan nada si responsablemente yo les estoy diciendo no lo hagan sábado y domingo no lo hagan espérense el lunes después de las 12 o una de la tarde ya a partir de ahí inviertan todo lo que ustedes quieran lo que es el lunes martes o miércoles antes de eso lo que es el sábado y domingo no no se los recomiendo ya saben y número dos como siempre les digo cualquier cosa si necesitan algo saber algo preguntarme algo lo pueden dejar en la caja de los comentarios en la caja de descripción está toda la información de esto bueno que no hay información sobre el link de para registro para que ustedes ya saben me apoyen eh también está un canal de telegram que lo tengo como medio abandonado bueno lo tengo abandonado más o menos pero si ustedes escriben ahí igualito les respondo también ya es algo así si quieren yo ahí les respondo tipo con audio o con cualquier cosa a lo mejor puede ser que publique algo allí a lo mejor puede ser que empiece con este a partir de este video publicarlo allá porque de verdad es para nada no se lo digo a muchos lo tengo medio abandonado eh últimamente estoy estudiando videos de Carlos Dutti y Clash Royale en Carlos Dutti si me podemos echar unas partidas hasta el momento no estoy usando el micrófono ni nada estoy esperando a que me llegue el adapto para instalarla aquí parece que no se ve nada atrás y y pues nada ir mejorando poco a poco a medida que vaya avanzando el tiempo y ver que otras cositas les meto eh este video va a aparecer el lunes hoy es domingo eh mañana a lo mejor haga un video con respecto al otro a la otra página que tengo por ahí pendiente tengo una pendiente de otras dos páginas también las tengo medio abandonadas tengo medio abandonado el canal más bien pues como ha tenido tantas cosas y la luz no me deja el internet tampoco entonces también contribuyo entonces ya saben cuídense y nos vemos en la siguiente chau